Pueblo Libre está de aniversario y por eso todos, todos vamos a celebrar nuestro aniversario. Feliz 37 aniversario Centro Poblado de Pueblo Libre, el futuro distrito de la margen izquierda. Domingo 22 de noviembre, 8 de la noche, elección y coronación de señorita Pueblo Libre 2015. Viernes 27 de noviembre, 8 de la mañana, decoración de las principales calles. 8 de la noche, gran velada artística en la institución educativa Ricardo Palma de Pueblo Libre. Sábado 28 de noviembre, 5 de la mañana, gran trote motivacional por las principales calles. 6 de la mañana, quema de 21 camaretazos. 7 de la mañana, entrada de la banda de músicos y recorrido por las principales calles. 9 de la mañana, gran maratón, varones, partida, valle de la conquista, Pueblo Libre, mujeres, partida sector Santa Rosa. Pueblo Libre, 11 de la mañana, inicio del campeonato de pelea de gallos. 1 de la tarde, gran encuentro deportivo entre la sub-17, Nuevo Huancavamba versus institución educativa Pueblo Libre. 3 y 30 de la tarde, fútbol grande, selección de Pueblo Libre versus equipo invitado con una apuesta de 3.000 nuevos soles. Domingo 29 de noviembre, 6 de la mañana, quema de 21 camaretazos. 7 de la mañana, entrada de la banda de músicos y recorrido por las principales calles. 8 de la mañana, recepción de autoridades locales y provinciales. 8 y 30 de la mañana, izamiento del pabellón nacional. 9 de la mañana, desfile con todas las instituciones invitadas y de nuestra localidad. 10 de la mañana, inicio de la quermes y venta de los mejores platos típicos de la región y del país. 12 del mediodía, almuerzo de camaradería. 1 de la tarde, gran encuentro deportivo máster. El campeón del departamento de San Martín versus selección de Pueblo Libre. 3 de la tarde, gran encuentro de fútbol macho entre los equipos de Agro Medina Chota versus Inducafé, Valle y Mayo. A disputarse una apuesta de 5.000 nuevos soles. 9 de la noche, elevación de globos aerostáticos. Gema de un hermoso castillo de 12 cuerpos y gema de bombarda. 10 de la noche, gran baile social. Sí, gran baile, con los que vienen arrasando con la cumbia tropical sanjuanera. Son carisma. Son carisma. Son carisma, con sus felicias. Son carisma, con sus exis bailarinas. Lunes 30 de noviembre, 6 de la mañana, quema de 21 amaretazos. 7 de la mañana, entrada de la banda de músicos y recorrido por las principales calles. 9 de la mañana, parada de unchas. 11 de la mañana, juegos y competencias de gincana. 2 de la tarde, grandes encuentros de fútbol femenino. 5 de la tarde, tumba de unchas. 8 de la noche, inicio del gran baile social. Amenizado por la banda de músicos y un potente equipo de sonido. Ven, ven y celebra con nosotros, los 37 aniversarios. Del 27 al 30 de noviembre, te esperamos. Invita, la comisión central de aniversario. ¡Viva!